Hola, buenos días, pues voy a salir directo a la clínica y espero que me acompañen, son las 6.22. Son las 7 en punto, pero no traigo cubrebocas y no está abierta aquí hasta las 8. Ay, es de este lado. Oh my God. A ver dónde conseguí un cubrebocas. Pero buenos días y bienvenidas al canal. Se vino el agua y no traigo sombrilla, me regresé a similares, pero me dicen que abren hasta las 8. Son las 7.16. Perdón, ya me cubrí el agua. Está bien feo. Bueno, todo eso. Estruenos. Oh my God. Y yo dije, yo voy a encontrar esa tienda abierta, la roja, aquí en similares, pero pues no tan temprano, no me imaginé. Entonces voy a esperar a que la abran hasta las 8. Nada más había dos personas formadas, una traía sombrilla y las demás no. Y yo no me quise traer la sombrilla por mis niños, porque como voy a entrar a la escuela y no sé si voy a llegar temprano, pues por lo lea de que llovera era mucho, por eso. Pero pues bueno. Y ahorita que abran, pues es temprano como quiera. Y aparte está lloviendo ahí. Creo que ya van a abrir la tienda de allá. Yo lo logré, compré el cubrebocas y no me tardé tanto, 7.26. Se casó y unas dos personas más. No creo que se llena. Ya vamos. Con que no nos pidan copias porque no sé ni qué onda. Chicas, ya llegué, pero miren qué oscuro se puso. Se vino la lluvia, solo éramos dos personas y yo. Aquí ya nos pasaron a las 7 y tanto o 8, no me acuerdo. Y pues aquí yo estoy esperando a que me pasen, a que apunten mis datos y todo el rollo. Aquí ya estaba con la doctora y yo le estaba preguntando algo. Aquí pues agarré un carro de ruta para la casa y ya vengo triste y les voy a contar qué es lo que me pasó. Hola, pues ya llegué de la clínica y vengo un poco triste porque resulta que yo pensé que me iban a atender y me iban a dar la carta igual como la otra vez con mi hijo y ya. Porque pues ya tenía la carta que no iba. No. Resulta que tengo la infección muy fuerte. Me mandaron ahorita para TOCO, urgencia, porque al parecer estoy poniendo un poco de líquido. Y también porque me van a hacer muchos análisis porque parece que también traigo diabetes gestacional. Entonces se me juntaron un montón de cosas y me recetaron un montón de medicamentos y todo. Y pues ahorita me dijo la doctora, voy a hablar con tu esposo para que vayas de ya. Porque yo necesito, te mando con referencia, con sello y todo. Porque necesito que te atiendan para que nos digan qué está pasando, cuántas semanas tienes exactamente. Yo contaba que tenía 28 semanas, pero resulta que no. Tengo 29.5, 29.6 semanas. Y obviamente son 7 meses. Y pues saber cómo está mi bebé, cómo está el yo, qué es lo que va a pasar. Y pues vamos a orar para que primero yo esto salga bien. Y que no sea pues una... Que no esté perdiendo demasiado líquido para que no sea una cesárea de emergencia. Y pues también estoy súper pasada de peso. Estoy en obesidad. Puede ser que por la diabetes gestacional. Disculpen que estoy comiendo, pero ya nos vamos a ir ahorita. Bien, eso es lo que me hizo mi esposo ahorita. Unos doraditos. Y pues yo tengo miedo, tengo miedo por mi bebé. Que la infección no haya roto las membranas de allá. Que esté tirando líquido. Pero esperemos primero, yo sé que orar mucho, que hoy te vamos a orar, que no sea gueso. Y que vayamos solita y... Igual sea... A lo mejor que sea un esposo o algo, porque pues... Nosotros no hemos parado en el embarazo, tanto mi esposo trabajando, yo con los niños. Pues ahora sí como... Como si uno no estuviera embarazado porque pues... Ni me lo que qué. ¿No? Que son muchas cosas, ¿no? Primero Dios, ahorita todo salga bien. Y vamos a confiar en Dios que... Que no sé qué me van a decir, la verdad. Solamente que espero que mi bebé esté bien y que yo salga hoy. Que no me dejen en toco, que no me dejen ahí para cesárea. Que me dueste bien. Obviamente que si ella está padeciendo algo o algo, pues obviamente que sí. Que me la saquen y que me la chequen para que ella viva y esté bien claro que sí. Cheque. Mami, yo que cheque. Porque pues lo importante es ella. Chica. Chica, chica. Tengo miedo por... Chica, chica. Por mis bebés, porque pues también... Chica, chica. Pues mi esposo también va a tener que estar moviéndose y pues nada más. Cuento en la playa de mi papá, pero... Pues mi papá también trabaja. No sé cómo lo vamos a hacer porque también como acaba de entrar bien en la escuela. Pienso que... No sé cómo lo voy a hacer. Hola amiga. Pues ya... Hice todo lo que es arreglar en una mochilita y pues... Para cualquier cosa. Todavía no tengo ropa de la bebé, así que digamos... Por cualquier cosa. Tengo una ropita que me regaló una vecina, pero pues... No le queda. Y obviamente pues... Si fuera un parto... Prematuro de siete meses pues... No le van a poner la ropita ahorita. O sí, no sé. Bueno, creo que sí. Pero dice mi esposo que no. Pero yo digo que sí. Nunca he estado en esa situación. Y pues... En todo caso que me regrese, ¿no? Primero yo... Pues ya arreglar los niños. Bueno... Ahí... Le busqué su ropa a Logan también. Y pues... No, él está ayudándome con Logan. Y pues ya ahorita me voy a acostar. Un ratito. Y pues ya. Ahorita nos vamos a ir. Llevamos tostadas, galletas. Bueno, porque mi esposo se va a quedar afuera con los bebés. Y pues este... Pues primero yo soy. Ahorita nos vamos a orar y a ver qué pasa. Hay que confiar en Dios, chicas. Que... Esto va a salir bien. Llevamos así a Logan. Y él... Bueno, pues ya llegué a urgencias. Le voy a decir que voy a entrar a Toco. ¿Qué más? Sientan aquí, papá. No, Luis. Voy a centrar a Toco, que viene a urgencias de la clínica. Sí, venimos de regreso en el bus. Ahorita les explico qué pasa. Pues... Acabemos, pero bueno. Son las 7 y 18, amigas. Ya llegué de... La clínica, del hospital. Me valoraron, me hicieron tacto para revisarme. Todo, todo, todo. Lo que no tenía. Y pues me dieron muchas cosas que hacerme. Análisis clínicos. Y entre otras cosas, pues... Oye, no tengo que dejar la referencia de lo que pasó hoy. Ya vi a mi nena otra vez en el eco. Ella está bien, gracias a Dios. Ahorita le agradeceré a Dios. Estoy muy contenta porque yo también estoy bien. Pensamos que era líquido lo que había salido. Y estamos asustados. Por eso me mandaron a Toco. Pero resulta que no. Es parte de una infección que tengo muy grande. Que ya me dieron óvulos y medicación para la infección. Porque... Pues como ya les había dicho, suele dar en el embarazo. Entonces, este... Ay, tengo que terminarme ese tratamiento otra vez. Y regresar para ver qué pasa. Pero estoy muy cansada desde las 6, 7. Estoy levantada hasta ahorita. 7 de 20. Y pues ahorita voy a descansar un poquito. Los niños les puse a tele. Pues ahorita ya se va a ir a vender también. Y yo vengo muerta, chicas. Pero pues gracias a Dios. Porque mi niña la viene el eco. Estoy bien de aguas, de líquido. Estoy bien de todo. Mi niña está en buen tamaño, buen peso. Todo bien, gracias a Dios. Nosotros dejamos orados y confiando en Dios. Le colgué por qué desconocido no contesto. Y yo... Fue muy bonito todo. Porque pude saber qué era lo que me pasaba. Y pues al final de cuentas, son tratamientos para la infección. Tengo que hacerme una de esas de diabetes gestacional. Porque no se sabe si tengo o no. Entonces, hay que checar todo eso. Y un montón de papelería. Mañana voy a ir a la clínica otra vez. Para llevar la referencia de cómo estoy. Que gracias a Dios estoy bien. Y mi bebé. Y pues muchas gracias a todos por estar aquí conmigo. La verdad, sí me asusté mucho. Creo que mi esposo y todos los que estamos al tanto, nos asustamos bastante. Son muchos papeles. Pero pues ya mañana se los enseño en otro video. Y a ver qué pasa mañana en la clínica. Porque también lo voy a grabar. Y todo esto, que pueda te ayudar. Si tienes alguna duda, coméntame. También puedo enseñarte mañana qué es lo que... Bueno, que no subo el video. Qué es lo que me dieron de medicamentos. Qué óvulos me dieron. Qué pastillas para la infección me dieron. Qué medicamento. Ay, muchas cosas más, chicas. Cualquier duda, díganmelas. Y pues Dios las bendiga. Y las dejo en otro video. Bye.